¡La patrulla canina! ¡Bebés! ¡Guau, guau! ¡Hoy veremos! Mirad estos huesecitos. ¡Mmm! ¡Huelen a vainilla! ¡Mmm! ¡Súper, súper bien! Voy a esconder este hueso y a ver quién me lo va a encontrar antes. ¿Vale, chicos? ¡Empezamos! ¡Guau, guau! Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. ¡Marshal, Rabel, Chey, Rocky, Zuma, Sky, Raider! ¡Sí, dime, dime, espera! ¡Marshalito, Rabelito, Cheysito! ¡Eh, Raider, qué pasa! ¡Oye, que estamos en la revisión! ¡Ay, sí! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? En el capítulo anterior resulta que es que hemos venido a ver a la doctora Juguetes porque es que me puse a ver la cartilla de la clínica veterinaria y vi que faltaban hacer revisiones porque un día nos fuimos a una misión y, mira, todos los demás cachorros han pasado la revisión menos Marshal, Cheys y Everest. Y de los bebés de los cachorros faltaba Marshalito, Cheysito y Everestita. ¡Que yo no me acordaba! ¡Menos mal que me lo dijo la doctora Juguetes! ¡Es que, claro, tienen que pasar la revisión, Raider! ¡Ya, ya, ya! ¡Por eso hemos venido! Y, bueno, bueno, cuéntalo tú, doctora Juguetes. Bueno, pues que sepas que la revisión de la vista de los cachorros es excelente. ¡Sí, muy bien, muy bien! ¡Lo han hecho bien, ¿no? ¡Sí, sí, genial! Y la del oído, también súper bien. ¡Sí, ay, qué bien! Entonces, ¿ya puedes poner el ok en la cartilla? ¡No, porque me falta la revisión del olfato! ¡Ah! ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer ahora? ¡Mirad, chicos! ¿Preparados para la revisión del olfato? ¡Oh, wow! ¡Sí, sí, doctora Juguetes! A ver, mirad, aquí tengo unos huesecitos que son muy ricos y que tienen aroma de vainilla y que a los perros les encantan. A ver, mirad, os voy a decir lo que vamos a hacer. Voy a coger de aquí, mirad estos huesecitos. ¡Mmm! ¡Huelen a vainilla! ¡Mmm! ¡Súper, súper bien! Voy a esconder este hueso y a ver quién me lo va a encontrar antes. ¿Vale, chicos? ¡Wow, wow! A ver, olerlo, Marshalito. ¡Mmm, me lo puedo comer! ¡No, no, no! Primero hay que encontrarlo. Así que, como los perros siempre dicen que tienen un olfato muy bueno, a ver si lo encontráis, ¿vale? ¿Vosotros olerlo? ¡Cheisito, Marshal! ¡Mmm, Everestita! ¡Mmm, Chase y Everest! ¡Mmm, qué bueno! ¡Qué buena pinta tiene! Bueno, pues, lo voy a esconder a ver quién lo encuentra antes. ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, chicos, muchísima suerte. A ver qué tal tenéis el olfato. ¿Queréis ver a ver quién lo encuentra? ¡Pues venga, venga! ¡Venga, papi! ¡Yo creo que huele por aquí! ¡Sí, pues yo creo que huele por aquí! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, chicos! ¡Que ya lo he escondido! ¡A ver quién será el primero que lo encuentre! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo ya lo he encontrado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, hombre, Marshalito! ¡Ahí están todas las galletas! ¡Tienes que encontrarlo fuera! ¡Ah, vale! ¡Venga, papi! ¡Ato, mecha! ¡Vamos, Marshalito! ¿Por aquí está seguro? Yo huelo un poco por allí, pero... Bueno, va, venga, vamos por aquí. ¡Por aquí, papi! ¡Por aquí! ¿Seguro, Marshalito? ¡Que sí, que sí! ¡Mira! ¡Qué bien huele! Pero, Marshalito, eso es una flor. Nosotros tenemos que encontrar el hueso que ha puesto la doctora Juguetes. ¡Ah, verdad, verdad! A ver, por aquí... A ver... ¡Mira, mira, papi! ¡Aquí, aquí hay algo! A ver, a ver... ¿Has encontrado ya, Marshalito? Sí, sí, yo huelo... Yo huelo algo muy rico. A ver... ¡Mira, mira, aquí, aquí! ¡Ah, lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Ya lo tengo! A ver, Marshalito... Pero eso... ¡Eso es un huevo de chocolate! ¡Ah, vale! ¡Pero a mí los huevos de chocolate también me gustan! Sí, pero tenemos que encontrar el huesito. ¡Ah! Bueno, yo me llevo huevo, por si acaso. Vale, venga. Vamos a buscar que... Yo creo que está por ahí. ¿Por ahí? ¡Corre, corre, papi! Venga, va, papi, que tú tienes un olfato muy bueno. Sí, yo creo que por ahí tiene que estar porque yo huelo... ¡Mmm! Por aquí huele muy bien, ¿eh? Y era olor de vainilla, ¿verdad? ¡Chichilla, vainilla, vainilla! A ver, vamos a ver por aquí. ¡Oh, papi! ¿Qué pasa, Cheisito? ¡Ahí está Everest, Everestita! ¡Ah! Corre, 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 venga, vamos por ahí. Por ahí, por ahí. Por aquí, Cheisito, por aquí. ¡Ay, sí! Yo también huelo muy bien. A ver, ¿qué hay ahí? ¡Ah, mira! Mira, yo creo que es esto. A ver, no, 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 Cheisito. Esto es una naranja. ¡Ah, sí! Huele, huele a naranja. No es una pelota, ¿no? Es una naranja. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¿Me la como, papi? Pero a ver, Cheisito, tenemos que buscar el huesecito que ha puesto la doctora Juguetes. ¡Ah, verdad, verdad! Entonces, bueno, pues yo me la llevo, ¿vale? Y si eso después de postre me la como. Venga, que por ahí está Everest, Everestita. Por aquí, por aquí. ¡Mami! ¡Ahí está Cheisito, Cheisito! ¡Ya me he encontrado! ¡Ah, me he encontrado el huesecito! A ver... ¡Uy, no! ¡Han encontrado una naranja! ¡Jiji! Me parece que eso no es el hueso. A ver... ¡Mmm! ¡Qué bien huelen estas flores! A ver... ¡Uy, sí, sí que huelen bien! ¡Uy! Ahora nos hemos distorsionado la nariz y tenemos que oler a vainilla. A ver, vainilla. ¡Vainilla! ¡El hueso era de vainilla! ¡Mmm! ¡Mmm! Entonces las flores... No, las flores no. ¡Venga, Everestita, corre! ¡Y la naranja, no! ¡La naranja no! ¡El huesecito! ¡Mami! ¡No vamos a encontrar el huesecito! ¡No van a poner fallo en la revisión! ¡Que no, Everestita! ¡Ya verás! A ver... Yo aquí huelo algo y no sé qué es. A ver... A ver qué hay aquí. ¡Uy! ¡Aquí hay algo! A ver... Vamos a ver qué es. ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Es un quesito! ¡Qué rico! ¡Feo, mami! ¡El quesito no es el huesecito! ¡No! ¡Everestita tiene razón! ¡El quesito no es el huesecito! ¡Ay! ¡Venga, sigamos buscando por ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué tal, chicos! ¿Cómo vais? ¿Habéis encontrado el hueso? ¡Eso, eso! ¿Cómo lo lleváis? ¡Ay! Nosotros hemos encontrado un huevo de chocolate. Nosotros una naranja. Y nosotros un quesito. ¡Ay, ay, ay! A ver si no vais a pasar la prueba del olfato. A ver, chicos. ¿Por qué no hacéis una cosa? En vez de ir cada uno a buscar, ¡juntad vuestras fuerzas! ¡Eso, eso! ¡Todos a una! ¡Como un cuento vejuna! ¡Jijiji! ¡Venga, chicos! ¿Qué os parece? ¡La patrulla canina siempre va unida! ¡Tienes razón, Chase! ¡A ver! ¡Tienes razón, Ryder! ¡Tenemos que buscar todos a una! ¡Venga, sí, sí! ¡A ver, qué os parece! ¡Yo creo que huele por allí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, Marshall, por allí! ¡Venga, chicos! ¡Vamos todos! ¡Sí, venga! ¡Venga, Chase! ¡Confiamos en tu olfato! ¡Ya voy, ya voy! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Venga, chicos! ¡Yo creo que huele por aquí! ¡Venga, chicos! ¡Si los papás lo dicen, seguro que es cierto! ¡Venga, vamos! ¡Pero en la naranja! ¡No, primero el huesito, Chaseito! ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí que es verdad! ¡Yo creo que huele por allí! ¡Pues venga, venga! ¡Que si no, nos pondrán falta! ¡Sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Por aquí, chicos! ¡Huele a vainilla! ¡Sí que es verdad! ¡Pero no se ve nada! ¡A ver! ¡A ver por aquí! ¡Vamos a buscar! ¡Venga, chicos! ¡Veniros! ¡Ya va, ya va! ¡Uy, sí, sí! ¡Sí que huele, sí! ¡Uy! ¡Pero no te equivoques que no son las flores, eh! ¡No, no, no! ¡Yo huelo por aquí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero no se ve nada! ¡Venga, Chase! ¡Que tú puedes! ¡Chicos! ¡Veniros! ¡Uy! ¡Sí, sí que huele! ¡A ver! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡A ver por aquí! ¡Yo diría que por aquí! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Mirad dónde bajo de esta piedra! ¡Eso, eso! ¡Venga, veracita! ¡A ver! ¡A ver qué hay aquí! ¡Oh! ¡Mirad, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí está el huesecito! ¡Doctora Juguete! ¡Rider! ¡Venir, venir! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Patrulla canina unida jamás será vencida! ¡Bien! ¡Choca! ¡Plas! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis encontrado el huesecito! ¡Genial! ¡Esa es mi patrulla canina! ¿Lo veis? Trabajando conjuntamente siempre se consigue mucho más que yendo cada uno por su lado. ¡Sí, claro que sí! ¡Bueno, bueno, doctora Juguetes! ¡Entonces, ¿qué me vas a hacer ahora en la cartilla? ¡Venga, venid! ¡Que os voy a dar un OK a todos! ¡Bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo habéis hecho fenomenal! Así que... ¡Marshall! Chase borramos... Y... ¡Everest! Y vamos a poner... ¡Un fantástico OK! ¡OK! ¡Y OK! ¡Y aquí también! A Marsalito borramos... ¡Borramos a Cheisito! ¡Y borramos a Everestita! ¡Y les ponemos otro fantástico OK! ¡OK! ¡Y OK! ¡Revisión pasada, chicos! ¡Lo habéis hecho súper bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Estoy súper orgulloso de vosotros! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho genial! Bueno, Ryder, hasta el año que viene no toca otra próxima revisión. ¿Vale, doctora Juguetes? ¡Muchas gracias! ¿Y sabéis qué, Ryder? ¡Dime, Cheis! ¡Hemos aprendido que lo mejor es trabajar en conjunto y en equipo! ¡Claro que sí! ¡Siempre se hacen más cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Genial, genial! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme que se ha encontrado Cheis y Cheisito que no era el huesito? ¿Lo sabéis? ¡Pues venga, venga, dejádnoslo en comentarios que nos encanta! ¡Vámonos, chicos! Lo habéis hecho bien, todo es genial, en vaya aventura todos a jugar, pa, 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 trulla cañina, pa, 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 trulla cañina. ¡Hasta luego, chicos! ¡Guau, guau! ¡Sí! ¡Gracias!